Un saludo al canal de FitFoodFactory, suscribíos si no estáis y nada, seguir aprendiendo, un fuerte abrazo. Os estaréis preguntando que hace un crack como explosivo en un canal del Mindundi este, ¿no? Pues bueno, es que hemos estado este fin de semana en un simposio de HSN, la escuela firme, que por 6 euros hemos podido estar con explosivo y con Sergio Espina, SienteTegú, en el Twitter, que supongo que todos lo conocéis también. Así que estuvimos allí, nos dieron una charla hablando de temas bastante interesantes y además hubo una degustación de suplementos y nos dieron una bolsa con muestras también, que ahora os enseñaré un poco lo que es, solo costó 6 euros y también por la tarde hubo una sesión práctica donde explosivo nos explicó la técnica de diferentes ejercicios y cómo mejorar en algunos conceptos. Bueno, pues las charlas fueron sobre todo dos de nutrición que las dio Sergio y hablaban sobre la flexibilidad metabólica y sobre cómo maximizar la síntesis proteica. Y luego explosivo dio otras dos en las que habló de las asimetrías y del calentamiento. Si es posible haré pronto vídeos sobre ellas, resumiendo lo que aprendí allí y de verdad que si tenéis la oportunidad de ir a una charla de estas, os aconsejo ir porque el precio es muy poco para todo lo que ganas y todo lo que aprendes y además os voy a enseñar un poco la bolsa con todo lo que nos dieron. Este músculo fue el anabólico, mirad los macros, no sé si se aprecian, pero si no os lo digo por 75 gramos, 25 proteínas, 42 de hidratos, 2 de grasas y bueno, fibra no tiene, no pasa nada. Luego también nos dieron esto, Evo Way, nos dieron una muestra, bueno, nos dieron dos muestras, pero como Alberto no le es mutiquimiquis con los sabores, pues yo tengo tres. También nos dieron este shaker, como podéis ver por 6 euros lo que disfrutamos allí y bastantes más cosas, nos dieron. Luego también esta barrita de proteínas que creo que me la voy a comer esta tarde, creo. Esta revista que la verdad es que todavía no le he echado ni un vistazo, pero puede estar guapo. Y aquí también tengo dos muestras de esta Whey Protein, que en verdad nos dieron una, pero ya sabéis que Alberto es un tiquimiquis. Y bueno, eso es todo, aparte de las muestras que nos dieron aquí, además conocimos a Explosivo y a Javier y estuvimos un rato hablando con Explosivo, con Javier no tanto, y nos firmó esta foto para FIFU Factory. Bueno, pues eso es todo. Os dejo ahora con algunas imágenes resumiendo el simposio y próximamente subiré más vídeos, si es posible, con el resumen de lo aprendido. Un saludo, fuerte abrazo y a seguir creciendo. Compañeros, seguir fuerte y a seguir creciendo. Un fuerte abrazo. Un saludo, 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 fuerte abrazo. Don't blame a new love for the things you don't want in Gosh, everyone will break a heart Don't blame a new love for the things you don't want in Don't come calling back to me 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 Un saludo a la gente de FitFood Market FitFood Factory Esto lo cortan Un saludo a FitFood FitFood Factory Un saludo a FitFood Compañeros, a seguir creciendo en la fase final Un fuerte abrazo y seguir mejorando Compañeros, a seguir creciendo en la fase final Un saludo Un saludo a la fase final Un saludo a la vez Compañeros, a seguir creciendo en la fase final Un saludo a la vez